Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajústalo! ¿Aquí? Todo lo que puedas. ¡Adelante! ¡Feliz día! Gracias. Consuelo, puedes retirarte. ¿Qué es? Tu regalo. Hacía muchos años que no me hacías un regalo. Lo sé. Y espero me disculpes. Sé que no has sido feliz a mi lado. Nunca resulté lo que tú esperabas. Pero una cosa quiero decirte. Has sido la mujer más importante en mi vida. Gracias por decirlo. Es la verdad. Jamás dejaré de valorar tus virtudes. Fuiste más sabia y más inteligente que yo. Y siempre te he querido. Ricardo ya debe de tener el niño con él. Si es que la FON cumplió su palabra. Sí, pero no empieces a desesperarte. Tal vez se tarda un poco más de lo previsto, ¿y ya? Pablo. Mira. ¿Cómo estás? Mira. ¡Ay, señora! Paisana, ¿verdad? Paisana. ¡Qué gusto verla por acá! ¿Cómo estás, Camila? Bien. ¿Usted? Pues todavía un poco cansada del viaje, pero no me quejo. Te vengo a traer al niño que recogió a tu marido. Es él, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo se llama? Pues yo le digo mi hijo porque a Ricardo no le dio tiempo de ponerle nombre. Ay, a ver. Aquí vas a estar muy bien, cielo. Ya verás. ¡Qué bonito de mis sueños! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! Ay, ¿cómo se llama? ¡No! No, no sabemos, mi amor. Vamos a ver mi vida. ¿Sí? Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita, tan bonita. Camila. El inglés le mandó este libro a tu marido. ¿Qué es? Es su bitácora personal en donde están anotadas las entregas que la font le hizo de plata y lo que Foreman le pagó. ¡Vamos a ver. . ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡No te deseguanos, por favor! ¡Despite y seguid! ¡Cubre a lino, cabrilla, subre! ¡No, no, no! ¡Dame la reta! ¡Dame al niño! ¡Dame al niño! ¡No! ¡Entonces no vuelvas nunca, desgraciada! ¡Dame los papeles, infeliz! ¡Dame al niño! ¡Dame al niño! ¡Dame al niño! ¿Estás bien? ¡Dame! ¡Quería matarnos a ese demonio! ¡Quería matarnos! ¿Por qué, Elizabeth? ¿Por qué? Creí que estabas muerto y quise tener un recuerdo tuyo Porque esa mujer seguramente se habría deshecho de él Se lo compraste a la partera de Garbansigio Cierto ¿Y cómo fue? Mi tía le llevó la mitad del dinero Nació desde ese tiempo Entonces se lo entregó a una mujer Que acababa de perder a su criatura Para que lo amamantara Y a los dos meses no lo trajo Lo hice por su vientre, lo juro, Ricardo ¿Dónde conseguiste ese collar? Me lo regaló a mi querido hija de la boda ¿Qué? Por nada Ya tienes a tu hijo Déjanos ir Si nos regresan, nos van a mandar a la cárcel O ese demonio de Alberto nos va a matar Por favor Por lo que más quieras ¿Cómo está el coche? Voy a manejar Ya, 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 ya Váyanse Queridos hermanos Señor Siempre te he querido Siempre te amaré Nunca quise hacerte daño Te lo juro, Ricardo Esa mujer que escogiste espalda Nunca te quiso No te merece No te merece, Ricardo Señora Te amo Inferno Te amo Vámonos ¿Averiguaste? Es mi hijo Estás bien Tus hijas Estás bien Estás bien Sí, estás bien Dicen que usted es el intendente designado por don Jorge Mancera El señor me lo ofreció Pero no aceptado ¿Por qué? ¿Escrúpulos de conciencia? Venimos a investigar la veracidad de unos permisos de importación Por aquí Tengo otra cosa que agradecerte ¿Qué? Fuiste la que me abrió los ojos sobre Santiago Y gracias a ti Ahora es parte de nuestra familia Pues me alegra A mí también Porque estoy orgulloso de mi hijo Y de ti también, hija Todas las cosas malas que tienes Las heredaste de mí Pero sé que dentro de ti hay mucho bueno Y eso se lo debes a tu madre Eres libre de escoger marido Que sea un buen padre para ti Gracias La comida quedó deliciosa, Fortunata Muchas gracias Buena ¿Se dan cuenta que es la primera vez en años Que tenemos una comida así Sin invitados? ¿La pura familia? Sí Y se los agradezco Perfecto La letra es la misma en todos Y es del mismo sujeto ¿Usted ya se había dado cuenta? Sí ¿Y por qué no avisó a las autoridades? ¿Cuáles autoridades? ¿Don Jorge? Bueno Vamos a detener a don Jorge Mancera Y a Alberto Lafot No me quedo a seguir revisando ¿Qué pasa? Vienen a detener a tu padre ¿No está? ¿Sabes a dónde fue? No ¿Les entregaste los documentos? No Fui yo a un conducir responsable No te sientas mal, mi vida Esto tenía que suceder Que la mitad de los soldados se queden aquí Mientras vamos por Jorge Mancera A sus órdenes Dios mío ¡Pasión! Ven ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!